Wilmar Castro, gobernador. El gobierno revolucionario de la portuguesa socialista ha realizado obras de envergadura en el municipio Guanare, entre las que destacan la Plaza Los Inmigrantes. Un proyecto muy hermoso que existe acá desde hace varios años y por instrucciones del comandante Wilmar Castro Soteldo estamos reactivando. Esta plaza tenía muchos años en desidia. Beneficiando de esta manera a los habitantes del estado portuguesa. Wilmar Castro, gobernador.